Más de seis toneladas de desechos tóxicos procedentes de teléfonos celulares se están botando los países del tercer mundo como Colombia por parte de las grandes compañías multinacionales de celulares. Para conocer más detalles de esta problemática se cumplió un foro en el Congreso de la República para presentar un proyecto en tal sentido. Al foro asistieron representantes de las empresas de celulares, compañías defensoras de los usuarios, industriales encargados de la distribución de accesorios y simples ciudadanos que le contaron al ministro de Comunicaciones Diego Monano los problemas en materia de seguridad y medio ambiente. Es que los países desarrollados no saben qué hacer con esa basura electrónica y quieren convertir a Colombia como un basurelo internacional. La pregunta es, ¿será bueno, será malo? Ese es el debate que queremos hacer. Si vamos a recibir esa basura internacional, que nos paguen por recibirla. El senador advirtió además el grave problema que afrontan los colombianos por culpa de los desechos tóxicos. El 90% de los celulares es reutilizable. Sus componentes son reutilizables, el 90%. Pero no tenemos centro de acopio, no tenemos la cultura de reciclar. Las operadoras y las fabricadoras de celulares no tienen una responsabilidad social ambiental. Se espera que en los próximos días se erradique en el Congreso un proyecto que regule estas prácticas de alto impacto para la salud de los usuarios de celulares.